Baldur's Gate 3 es un juego de rol tremendamente complejo y con una construcción de mundo increíble. Como no podía ser de otra manera, este juego está lleno de secretos, pasajes ocultos y situaciones que seguramente pasasteis por alto en vuestra primera partida. Hoy os traigo una serie de secretos en el acto 1 de Baldur's Gate 3, así que estad muy atentos, sentaos, poneos cómodos, que esto comienza. Muy buenas a todos frikis del rol y bienvenidos a Zubike Rolpliz, vuestro espacio RPG. Soy Zubike, el friki del rol supremo y hoy os traigo un nuevo vídeo de Baldur's Gate 3, donde veremos los secretos más increíbles del acto 1 en este pedazo de juego. ¿Listos? ¡Vamos allá! El primer secreto, chicos, no parece ser ningún misterio para la mayoría, pero aún así lo diré. Podemos quitarle el arma al comandante Zalk, así es, el primer boss que encontramos en el juego, en el Nautiloide, nada más empezar la partida. Para ello es muy sencillo, yo os recomiendo simplemente guardar y previamente en el listado de hechizos de corazón sombrío haberla puesto el hechizo de orden imperiosa. Con este hechizo podremos aplicarle el efecto de soltar. Si tenéis éxito, como veis, ha soltado el arma por el mensaje de arma soltada. Y ahora el arma está aquí, en el suelo. Ahora yo iría a mi turno de TAB y simplemente tendría que recoger la espada siempre ardiente. Como veis, ya la tengo en mi inventario y podré tenerla durante toda mi aventura, si así lo deseo. El siguiente secreto, chicos, consiste en una puerta oculta que está aquí en el lugar de los druidas. Para ello, mirad, simplemente tenéis que ir a esta puerta donde os encontráis a Kaga, que es una de las druidas jefazas, ¿no? Después de aquí tenemos que hablar con este tío. Y este tío tiene en su inventario una runa especial que podemos robar. Pues nada, chicos. Una vez que lo hemos robado, tenemos que ir a esta zona de aquí, donde veremos una serie como de letrinas o patíbulos en los cuales podremos colocar la runa encontrada. Fijaos, vamos aquí en la cuenca vacía. Vamos a combinar. Esto nos abrirá el inventario y podemos colocar la runa de lobo que acabamos de robar. Y tendremos que pinchar en las runas que están en los pilares. Fijaos, a medida que voy pulsando se van poniendo de color azul. Y una vez que se pongan todas de color azul, aquí tenemos la puerta secreta. Es una pasada, chicos, que yo pasé por alto por completo en mi primer playthrough. Una vez que bajamos abajo, hay más. Entramos a esta cámara y podemos encontrar el pesar que es una pedazo de arma. Fijaos, una aguja increíble que nos da más uno, más latigazo doloroso, que es un pequeño hechizo. Una pasada. Y luego encima, en este arcón de madera, encontramos la bata veraniega, que es una ropa de color rojo que nos da resistencia al daño de frío. Increíble. Con el siguiente secreto, chicos, podremos encontrar un cubil de arañas que luchará con nosotros hasta que mueran. Para ello tenemos que llegar aproximadamente a esta zona. Aquí, cerca de los entornos esmeralda y del nautiloide. Para ello tendremos que saltar con nuestro personaje desde el suelo a esta zona de aquí. Y una vez que hemos saltado, cruzamos esta roca escarpada y nos dirigimos al puesto de vigilancia que tiene aquí unas escaleras. Una vez estamos aquí arriba, tenemos que dirigirnos a la zona de la derecha donde encontraremos este pequeño huequecito. Cuidado, chicos, que en ese huequecito tendréis que pasar una tira de percepción, así que os recomiendo guardar antes. Fijaos, como la he fallado, no puedo encontrar el secreto. Sin embargo, corazón sombrío al verlo, lo activa. Activamos la grieta rocosa y tendremos una pequeña cinemática donde nos dirá que encontramos huevos de arañas. Habrá que hacer una tira de naturaleza. Si pasamos las tiradas, tendremos en nuestro pintario esta pequeña bolsita, con un poco de oro y unos sacos con huevos de araña. Ahora, si en el suelo soltamos el saco de huevos y lo atacamos, se abrirá una araña que nos seguirá durante todo el acto 1 o hasta que muera. Fijaos, todas las arañas que nos están siguiendo. Un secreto sin duda increíble y que pasé por alto en mi primera partida. Os recomiendo que lo probéis. En este truco os diré cómo conseguir un arma que silencia a los enemigos. Para ello, tendremos que ir a esta zona del mapa, que está en la vía perdida o vía destruida. Una vez llegamos aquí, tendremos que forzar la puerta para poder entrar. Para ello os recomiendo tener siempre a Starion. Una vez que hemos entrado, tendremos que ir a este cofre de aquí, pero con mucho cuidado, que puede explotaros. También lo puedes forzar con Starion o, como dice yo, reventarlo a golpes con mi personaje. Una vez que lo hemos conseguido, tendréis que recoger un pergamino. Dicho pergamino tiene una serie de informaciones que nos dicen el paradero de un arma legendaria a través de una forja. Para ello tendréis que cruzar este mundo de piedra, destruirlo y os llevará a una zona donde tendréis que combatir con arañas. Si seguís esta zona, eventualmente entraréis a un foso tras derrotar a una araña gigante. Recoged la matista negra que veáis, ya os diré por qué después, y saltad al foso que tenéis a vuestra izquierda, siempre con caída de pluma. Una vez que lleguéis al árbol subsur, que está en esta zona del Underdark, podréis conseguir la corteza. Como os digo, la ubicación estará en la misión que activaréis. Una vez llegáis, tendréis que activar la forja. En la forja soplad primero el fuelle, y ahora colocad la corteza del árbol susur, que habréis conseguido en el paso anterior. Una vez que depositéis una arma básica, en este caso una daga o un espadón, ésta se tornará mágica mediante una cinemática súper súper cool. Como veis, tras esta cinemática, tendréis en vuestro poder la nueva arma con poder silenciador. El siguiente truco consiste en tener un aumento de más uno, permanente y a una característica. Para eso tendremos que venir aquí, al pantano o la tetería de la ribera, donde activaremos una misión de la tía Ethel. Es decir, una vieja que resulta ser una hag o una hada de los pantanos, una especie de bruja. Una vez que estamos aquí, deberemos llegar a su tetería, a su casa. Y una vez que la encontremos, tendremos que acabar con ella. Por cierto, por si no lo sabéis, el truco para pasar la puerta es, después de hablar con ella, simplemente avanzar hacia adelante. Es una puerta ilusoria, no bloquea el paso. Recordad que de camino a la saga tendréis que hacer varias peleas antes de llegar hasta ella. Así que tened mucho cuidado e id bien preparados para la batalla. Es importante recalcar que no debéis matar a la tía Ethel de primeras. Tenéis que bajarle mucho la vida, así que id guardando poco a poco para no matarla al instante. Como veis, si la llevamos a un punto crítico de vida, nos ofrecerá un trato. La recompensa de ese trato es el darnos un trozo de su pelo, que nos permitirá ganar un más uno permanente a la característica que elijamos. Si sois paladines de la venganza, romperéis vuestro pacto. Así que pensadlo muy bien. En el siguiente secreto os enseñaré cómo conseguir un familiar Quasit. Sí, como el de los brujos. Y así mismo cómo encontrar un libro de hechicería negromántica. Super cool. Para ello tendremos que ir a esta zona del mapa, en la Villa Pérdida o la Villa Destruida. Simplemente entramos por la puerta principal, giramos a la izquierda justo donde está el sello y tendremos que bajar por el sótano. Una vez estemos en el sótano, simplemente tenemos que activar la palanca que está a la izquierda del cuadro y se abrirá una estantería. En esta estantería cruzamos y en la sala principal vamos al primer ataúd de la derecha, donde encontraremos el pergamino que Gale o vuestro mago podrá prender para invocar al familiar del Quasit. Después, si avanzamos un poquito más hacia delante y a la derecha encontraremos un espejo encantado. Con este espejo encantado simplemente tendremos que convencerle para que nos deje entrar. Y una vez que entremos iremos a esta zona de aquí que tendremos que desactivar una trampa. Al desactivarla encontraremos el libro. En dicho libro podremos poner la amatista negra que hemos recogido antes, y ahí empezarán una serie de tiradas de salvación para conocer su magia, que eventualmente en el acto 3 podremos desarrollar, y no digo más, para que lo descubráis. El siguiente secreto también se encuentra en la Villa de Ruida, y consiste en una horda de ogros que podrá luchar con nosotros. Para ello tendremos que ir a la zona donde están los tres reunidos, y tras hablar con ellos podremos convencerlos para que estén a nuestro lado a la hora de luchar. Tendremos que pasar unas poquitas tiradas de persuasión, de intimidación y demás, pero si lo conseguimos nos darán un cuerno. Si invocamos dicho cuerno en combate, estos ogros nos ayudarán en el mismo, y si queremos que siempre estén contentos con nosotros, podemos engañarles después de cada combate, y si tenemos éxito seguirán con nosotros, en lo que dure la aventura en el acto 1. El siguiente secreto chicos se encuentra en la Guarita Goblin, concretamente en esta zona de aquí en el mapa. Tenemos que ir desde la puerta principal, un poquito al centro y a la derecha, y nos encontraremos con este planita de aquí, mirando a una puerta. Este panita nos va a dar una modificación para siempre, sí, como veis, un puff eterno. Para ello simplemente tenemos que hacer una cosa, y es dejarnos pegar por completo. Una vez que hablemos con él y aceptemos su propuesta, tendremos que mirar a la pared, y en la pared nos empezará a dar una tremenda pariza con su maza. Ahí nos saldrán diferentes opciones de diálogo, siempre elegid la interpretación, ser lo más dramáticos posibles, si no, no conseguiremos el buffo permanente. Os recomiendo guardar antes de cada interpretación, para aseguraros de que tenéis éxito. Como veis, una vez que hemos recibido toda la paliza, tenemos amor de lobby attack. Con este estado, cuando estemos al 30% o menos de puntos de vida, obtenemos un modificador de más dos a las tiras de ataque y tiradas de salvación de sabiduría. ¡Absolutamente increíble! Y por último os diré cómo obtener la visión de invisibilidad, es decir, que podamos ver a criaturas invisibles de forma permanente. Para ello tendremos que rescatar, también en el campamento goblin, a Bolo, que estará justo a la izquierda de donde encontramos al tío anterior. Si no está, esperad un rato o simplemente ir haciendo cosas para que esta goblin le dé tiempo a llevarlo a la jaula. Una vez que estemos aquí, tendremos que hablar con la goblin y liberarlo. Cuando lo salvemos, le podremos invitar a nuestro campamento y ahí podremos seguir con los pasos necesarios para activar ese buffo permanente. Una vez hablemos con él, tendremos que pedirle que nos examine y se activará una pequeñita misión con él, en la cual podrá hacernos una intervención quirúrgica para removernos el racuajo. Bueno, ni que decir tiene que saldrá mal. Una vez habléis con él y os examine el ojo, haced un descanso largo y tras él podréis volver a hablar con él. Aquí tendréis que preguntarle si su investigación ha revelado algo y tendréis que dejarle que investigue vuestro ojo. Básicamente nos meterá una aguja en todo el ojo. Dadle siempre a que sí, a que lo haga, dejad que os haga la intervención. Está removiéndonos todo nuestro ojo con un picallero y es absolutamente grotesco. Podremos hasta hacer el ruido que queramos. Obviamente, la operación no saldrá bien y nuestro ojo caerá al barro. Sin embargo, ante la circunstancia, Apolo nos compensará con un ojo nuevo, un ojo mágico que nos permitirá ver en la oscuridad. Como veis, ahora tenemos de forma permanente ver en la invisibilidad, en un radio de 9 metros. Pues nada chicos, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que os hayan encantado estos secretos del Acto 1 y espero también que algunos de ellos no los conociéreis. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis reventar el botón de like y suscribiros a mi canal que traeré mucho más contenido como este, no solo de Baldur's Gate 3, sino de Dungeons & Dragons y todos los futuros RPGs que salgan al mercado. Porque aquí, en Zobica Roleplay, estáis en vuestro espacio RPG. Hasta entonces, como digo siempre, cuidaos mucho, bebed agua, comed sano, haced ejercicio y tratad bien a la gente que os quiere. Yo estaré grabando para vosotros y nos veremos en el próximo vídeo. Chao. Chau. Chau.